Y vamos con temas de policíacos, mire, un automóvil que circulaba por el camino empedrado que lleva al Cerro del Cubilete se incendió la tarde de ayer domingo provocando alarma entre sus ocupantes y automovilistas que pasaban por el lugar. Eran cerca de las 14.30 horas cuando se registró este siniestro a causa de un cortocircuito en el sistema eléctrico del vehículo con placas de circulación del estado de Guanajuato. La llamada de alerta a las corporaciones de emergencia llegó a través del 911 911 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana solicitando la presencia de elementos de bomberos para sofocar el fuego de esta unidad. De acuerdo con información a quienes atendieron el incendio, los ocupantes de nombre José Omar y Yolanda que dijeron tener su domicilio en la calle Cerralbo de la colonia Nuevo León en Villas de los Castillos bueno pues pudieron ponerse a salvo de manera pues puntual toda vez que pues este fuego lo sorprendió cuando ellos iban precisamente circulando a bordo de esta unidad. Mencionar que fue pérdida total la unidad de motor lo cual tuvo que ser trasladada a una pensión aquí en el municipio de Silao. Por otro lado le comento que elementos de la unidad especializada en el combate de extorsión de la Fiscalía General del Estado pues tras atender diversas denuncias de delito por extorsión lograron detener a un sujeto que asolaba comerciantes allá de la ciudad cajetera de tal manera que el capturado responde a nombre de Juan Carlos señalado como presunto extorsionador acusado de amenazar a sus víctimas para tener un beneficio económico. Agentes del Ministerio Público presentaron pruebas ante el juez que acreditaba la probable comisión en el delito que le señala como extorsión agravada lo que pues derivó en la vinculación a proceso penal con prisión preventiva. Cabe mencionar que la Fiscalía de Guanajuato cuenta con células dedicadas a investigar el delito de extorsión y por lo que hace un llamado a los ciudadanos a denunciar este ilícito.